¿Qué tal amigos? Este es el primer capítulo de una serie de vídeos que vamos a dedicar para la siembra y el cultivo del tomate. En este primer capítulo aprenderemos cómo podemos obtener y almacenar nuestras propias semillas de tomate. Para ello seleccionaremos primero un buen tomate. Este tomate que seleccionemos deberá estar maduro, quizás un poco más maduro de lo que acostumbraríamos normalmente. Un cuchillo por supuesto, una cuchara y un recipiente en donde nosotros podamos colocar las semillas que hayamos obtenido. Lo primero que debemos hacer es cortar en la mitad del tomate. De tal manera que nosotros podamos observar, aquí están las semillas. Cada jitomate contiene una buena cantidad de semillas, así que dependerá de lo que ustedes quieran obtener de semillas, la cantidad de tomates que seleccionen. Estos tomates deben ser preferentemente, que deben estar en un muy buen estado, para que así la calidad de las plantas sea la mejor posible. Ya que tenemos nuestras mitades del tomate, con una cuchara podremos ir extrayendo poco a poco las semillas. Las semillas están cubiertas con una pulpa. Esto le sirve a manera de protección y eventualmente de manera natural sirven como un nutriente para las semillas. Pero en nuestro caso no la necesitamos, ya que la mayoría habremos de almacenarla. Entonces, este recubrimiento con esta sustancia gelatinosa nos puede provocar la aparición de hongos a la larga y que nos dificulte el proceso a la hora de almacenar y posteriormente germinarla. Una vez que hayamos terminado de extraer la pulpa junto con las semillas, lo que sigue es depositarlas en un recipiente, puede ser de plástico como en este caso, o de vidrio. De tal manera que nosotros permitamos el desarrollo de un proceso anaerobio llamado fermentación. La fermentación nos va a permitir separar esta pulpa de las semillas para nosotros poder almacenarlas. Ya las hemos colocado en el recipiente, las tapamos. Es necesario mantenerlas en un lugar fresco y protegido de la luz intensa del sol. El proceso llevará alrededor de dos a tres días para que nosotros podamos posteriormente limpiarlas y retirar los restos de pulpa que hayan podido quedar en nuestras semillas. Han pasado ya tres días desde que pusimos nuestras semillas de tomate en nuestro recipiente para que ésta se fermente y vemos que efectivamente se ha separado o al menos ya no están tan unidas como en un inicio. Deberán tener más o menos este aspecto y lo siguiente será lavar las semillas con agua y en un colador. Ya tenemos nuestro colador y ahora vamos a proceder a limpiar nuestras semillas con agua. Las ponemos en el colador y comenzamos con la limpieza. Vemos que aquí la semilla ya está prácticamente limpia. Hemos terminado de limpiar con agua las semillas, los restos de pulpa ya se han ido. Ha sido un proceso mucho más rápido, primero fermentando las semillas con la pulpa y después con un chorro de agua a presión. Y vemos que ya ha quedado limpia toda la semilla. El siguiente paso es el secado. Ahora que ya tenemos limpias nuestras semillas lo siguiente es ponerlas a secar. Para ello vamos a poner las semillas del colador en un papel absorbente. Vamos a procurar separarlas unas de otras que estén individuales porque puede darse el caso de que lleguen a pegarse. Ya tenemos separadas las semillas en nuestro papel absorbente. Lo recomendable es tener las semillas expuestas al sol directo durante medio día y después pasarlas a luz indirecta, o sea que no les de la luz directa del sol, dos días más, es decir que permanezcan en secado durante tres días. Si las condiciones, como en mi caso, que están en un tiempo lluvioso, lo ideal sería dejarlas secando en el interior durante aproximadamente cinco días para que se vayan secando adecuadamente las semillas y después estén en condiciones de ser guardadas. Y en su caso, si nosotros lo deseamos, podemos utilizar algunas de ellas. Han pasado ya cinco días desde que pusimos a secar nuestras semillas de tomate. Y si nosotros las tocamos, pues podemos sentir que la humedad ha reducido considerablemente. La semilla ya está seca y estamos ya en condiciones de poderla guardar. Para ello, pues contamos con una bolsa con un cierre hermético, lo cual nos permitirá conservar la semilla más fresca por más tiempo. Si podemos, se puede poner a secar las semillas en una tela también. Esto nos ayudará a, por ejemplo, evitar que se nos lleguen a pegar las semillas en el papel. Nosotros dejamos muy húmedas o muy mojadas las semillas y las ponemos directamente sobre el papel, pues nos pueden dar algunos problemas como que se nos peguen. Ahora que ya tenemos nuestras semillas perfectamente guardadas, sí, con la bolsa con cierre, podremos marcarlas poniéndole una etiqueta en donde señalemos la variedad del tomate que tenemos, así como el año. Esto nos va a permitir tener más claro que semillas son las más frescas cuando las hemos producido y, por ejemplo, ya las tenemos listas y frescas para la siguiente temporada.